El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha visitado este martes Israel para mostrar su apoyo al país en su lucha contra Hamas. De este modo, Macron, durante su conversación con su homólogo israelí, Isaac Herzog, ha asegurado que... Asimismo, ha insistido en que su país no está presente para ampliar este conflicto, sino para apoyar su lucha contra el terrorismo. De este modo, durante su visita a Tel Aviv, Macron ha apoyado las palabras de Herzog, quien ha asegurado que su lucha es contra el grupo armado, pero que si Hezbollah le declara la guerra, Líbano pagará las consecuencias. Ante esto, se espera que Macron solicite a Israel una pausa humanitaria para negociar la liberación de los rehenes y que la ayuda pueda entrar en la franja de Gaza.